Conviene destacar la importancia de realizar un adecuado diagnóstico por imagen, analizando todos los signos radiológicos que se pueden encontrar en las radiografías panorámicas y que sirven para determinar la relación que guarda el tercer molar inferior con el conducto del nervio dentario inferior. Coincidimos con Félez Gutiérrez y colaboradores al afirmar que si no se observan signos de compromiso del nervio dentario inferior, se considera que se dispone de suficiente información para planificar la intervención quirúrgica. Los posibles mecanismos de la lesión nerviosa en el terreno maxilofacial pueden ser del tipo mecánico, químico y térmico. El daño mecánico incluye compresión, estiramiento, resección parcial o total y laceración. Según Borgonovo y colaboradores, la lesión puede ocasionar una discontinuidad del nervio con degeneración gualeriana de las fibras distales e integridad de la cubierta, axonotmesis, o puede causar la total sección del nervio, neurotmesis. En la caja de descripción del video encontrará el link de descarga del artículo completo en PDF.